El 31 de enero, un peleador sin miedos. Enemigo público número uno, es Nick Díaz. Contra una leyenda sin límite. ¡El mejor peleador del mundo! Cuando se cierra el octágono, se desatará el infierno. O simplemente sensacional. La araña está de regreso. ¡Toma el cual está! El mejor peleador del mundo, libra por libra. No cabe duda, es peligroso. Anderson, la araña, Silva. Nick Díaz. En vivo, en directo. ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar!